Es una locura, ¿no? ¿Y cuál es el tíctano? Sí, nosotros vamos a 1-0, creo que la de Iván. Es roja. Es roja. El partido se cambia totalmente. El partido se cambia. 1-0 ganando con el distinto mínimo. Entonces... Me parece que callarse en esta instancia no me parece justo. Porque creo que todos los técnicos seguimos pidiendo solamente una cosa. Que no nos caiga. No quiero que me cobran ni bien o nada, no quiero que nos caiga, nada más. Entonces, como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. O sea, es muy notorio. Uno decía que un churro vende a tu casa y a 3-0 te iba a robar. Pues sí, nada más. Y si para 3-0 te roba. ¿Entendés que sí? Y con una cara de que después te plantes, te quiere pelear. Ah, ese no me preocupa. Pero bueno. Caliente, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Acá, Agustín Falcón de Radio Mitra y Soy Otrojo. Me interesa saber qué hablaste con los futbolistas, quizá, en el entretiempo, ya, con esta jugada que vos estás contando sucedida. No, durante el partido. Ya sabíamos que jugábamos contra el 14. Pero no así, tanto. ¿Y qué fue lo que les dijiste? Me interesa saber, durante el partido de la partida. No, no, no. Hay que hablar, muchachos. Sabés que cuando jugás esta clase de partido, jugás contra el 14. En contra, no jugás con el 11. Entonces, eso es lo que le dije a los burinos. Sabíamos, pero... La llaga, esa abuela, que te pase y te... cosa, muchachos. Porque a uno no le gusta estar sacando de esa manera. Pero ya hay un momento que saca de la cabeza. Es eso, ¿no? Después, ¿cómo empezar a debatir? Si, independiente, jugó bien. Si, jugó mal. Esto, lo otro. El planteamiento. Todo lo que... Carlos, acá, buenas noches. Estamos en vivo para Rejo de Pasión. Hablaste de que... Hablaste durante la semana, previo al partido, para que tus jugadores mantengan la tranquilidad contra el arbitraje o con el arbitraje. Pero sobre el final del partido, se vio alguno de los jugadores, lógicamente, ya sacado de sus casillas. Y, sobre todo, al banco de suplentes. ¿Fue tanto lo que sintieron dentro de la cancha? ¿Qué fue la jugada que los terminó de sacar? Pues ya me dije que el primero, el principal fue ese. Después me parece que la última de Daniel, que lo estaba dando, que es el penal. Y... Y después me acuerdo de... A ver... La de Matías, pero también o... Hubo otro penal ahí que no. Pero después, te empiezas a cambiar, te empiezas a ver con las chiquititas, con las chiquititas, con las chiquititas. Y te vas sacando del partido. Pues le decís no, no al favor. Bueno, y el tipo te va contestando y no te da argumentos. Pero bueno, ya está. Carlos, ¿cómo estás? Marce de Villalén para Radio Ciudad Venado. ¿Sentís que el VAR es un recurso que el museo está aprovechando demasiado? No, 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 voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR, saben que no hablo de los administrajes. Sí, saben, pero hoy ya... Y no vota, ¿verdad? Ya, hoy ya es algo que es muy obvio, ¿no? No, no, yo no... Como digo siempre, siempre pido de que no me cague, nada más. ¿Sí? No quiero que me ayuden absolutamente, no quiero que me cague. Transparencia. Entonces, claro, porque así hacemos un fútbol mejor. A ver, así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado y me parece que no es lo que queremos sentir, lo que somos protagonistas. Porque en verdad lo que el protagonista tiene que ser los jugadores. Y nosotros los electores técnicos tenemos que ser. Y hoy está todo lo de la televisión hablando del arbitraje. Entonces, me parece que tenemos que todo oponernos y a poder mejorar el sistema. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Rocio Carrizo, para el Team Independiente. En principio, te quiero sacar del arbitraje porque veo que es un tema que te jodió hoy mucho, como a todos los jugadores. ¿Qué te pareció el partido de Matías Jiménez? Y qué te pareció el partido de Independiente en general? Muchas gracias. Sí, a ver, Mati viene trabajando muy bien. Lo veía la semana que venía trabajando bien. Y también tenía que empezar a rotar porque venían muchos jugadores que vienen jugando todos los partidos. y tenía muchos minutos. Entonces, me pareció que era el momento junto para poder derrotar. Y bueno, me parece que Mati hizo un gran partido hoy. Y la roma de todas. Me parece que el primer tiempo, como te digo, para mí cambió mucho el tema de que en final nos pusimos encima, y después empezamos a sacar la ropa y después viene una pelota parada. Donde es de otro partido, después nos hemos agresivo en una marca donde me parece que cometimos esos dos errores. y lo podamos buscar es un equipo donde te hace sentir que no está partido y es totalmente diferente siempre está partido, es muy difícil porque es por la cancha con el tema de que hay poco público entonces hace sentir en todo momento que están apagados que es un equipo chato pero no, es un problema contrario cuando te de cuidado, te lo hace apagar y nosotros lo vimos no lo entendimos en el primer tiempo en el segundo entrado con otra actitud de querer ganarlo y bueno, desde ahí se nos va a hacer Carlos, buenas noches con este partido que se termina como bien decía es muy caliente ¿cómo vas a aclarar los entrenamientos esta semana de cada un partido tan importante como el que se viene este sábado con la Riva? y la segunda, ¿qué expulsó sobre el final de la Riva? Proca a Diego me acuerdo si la se oye no, la semana la encararemos normal como la venimos encarando toda la semana obvio que es una final va a ser un partido muy entretenido muy lindo en nuestra cancha y bueno a seguir trabajando a seguir seguir progresando en esto desde la calle que nos están haciendo hoy que nos estamos poniendo el carro porque nos tocó con Argentino y ahora nos tocó con Barraca que nos hagan goles y trabajaremos en eso porque sabemos que contra el Riva tenemos que hacer un partido perfecto para poder tener chance Carlos, ¿cómo te vas a ver ya para tener esports? Mi pregunta es sobre el Riva el campeonato pasado le jugaste igual igual en el Monumental ¿cómo se le juegan a los Lortadores de América el Riva de Michelis? Bueno, seguramente mañana lo que se va a trabajar el partido hay que ver que es lo mejor como jugador me parece que siempre en casa no lo tenemos que proponer tenemos que ir al carro pero bueno siempre pensando en qué es lo mejor en qué momento estamos y tenemos que hacer un plan de partido donde se va a lo mejor posible Gracias, doctor Gracias